Hola amigos de HDSLR Lab, hoy os vamos a mostrar un programilla que muchos conoceréis y que otros no, pero que viene muy bien para convertir diferentes formatos de vídeo o capturar el audio de un clip de vídeo. Este programa se llama mpg string clip, lo vamos a buscar en google, mpg string clip y ya sale, nos vamos a squared5.com que es la primera referencia que sale, download mac version o download windows version, en este caso mac y nos descargamos, download mpg string clip, aquí vemos como nos está descargando y lo vamos a instalar, doble clic, cerramos ya la ventana de internet y ya lo tenemos instalado, doble clic, abrir y ya tenemos aquí el programa. Esto es mpg string clip. ¿Cómo funciona? Muy sencillo, aquí tengo un clip de un vídeo musical que lo arrastramos al dadito y no lo carga. Bien, una vez que estamos aquí, muy sencillo, aquí tenemos los botones de play, pause, rebobinar adelante, rebobinar atrás, cada 10 segundos, cualquier programa de este tipo lo sabemos manejar. Bien, damos al play. Bien, en este caso lo que queremos hacer es capturar solo el audio o la parte de la canción. Vamos a localizarlo en la línea de tiempo y con la letra I y O le daremos un in, out, un inicio y final al vídeo. Ahí es, inicio. Y ahora vamos a buscar el final, ahí es, out. Bien, veis esta zona de aquí gris, es lo que mpg string clip va a hacer con ello lo que nosotros le digamos. Nos vamos a archivo y tenemos la opción de exportar como película quicktime, exportar como dv, como avi, exportar como mpg4, exportar sonido, que esta es la opción que os quiero mostrar, o exportar fotograma o a otros formatos. Importar sonido. Vamos a ir. Tenemos tres opciones de sonido que es AIF, MP4, AAC y MP2. Seleccionamos AIF, que es la que funciona bien con los programas de Mac. Podemos ponerlo en estéreo o en mono. Vamos a dejar en estéreo y en frecuencia, que la dejaré en el auto. Ok. Y ahora pues nombramos el archivo y donde lo queremos que no lo guarde y rápidamente no lo completa. Ya podemos cerrar. Y aquí abajo tenemos Britney Audio AIF. Doble clic y lo vemos en el iTunes. Ok. Bueno, ahora eso mismo lo vamos a hacer con el vídeo completo. Volvemos a arrastrar. Y en esta ocasión no le voy a mostrar ni in ni out para que nos convierta todo el vídeo. Vamos a archivo y, como os he dicho antes, tenemos todas estas opciones. Yo lo voy a exportar como película quicktime porque en este momento el vídeo es un FLV. Quicktime para que sea .mog. Y aquí se nos despliega una pantalla para diferentes opciones. La calidad puede subir al 100% y aquí tenemos los diferentes tipos de compresión. Como veis, tenemos aquí otro bollón, todos los de Apple. Y yo en su caso voy a optar por el Apple ProRes 444, que es el que suelo utilizar. Aquí tenemos el tamaño del vídeo. 640 es el vídeo real. Lo podemos reescalar aquí con estas opciones, pero no nos recomiendo. Lo normal es que dejemos esa compresión porque si lo reescalamos pues se va a notar mucho. Y ya está. Nos vamos a hacer película. Lo nombramos ahí como Britney Video. Y en esta pequeña pantalla nos muestra qué es lo que va descodificando. Tarda un ratito, pero bueno, ya os digo, es un programa muy interesante que para todo este tipo de trabajo que hacemos de montaje e edición, pues es básico tener un programa de estos. Y bueno, pues este, al ser gratuito, creo que es una buena opción. Se puede complicar mucho más los temas de archivo y todo eso, pero como un uso básico esto nos llega. No nos queda nada, vamos por el 80%. Y este vídeo ahora se descargará en un .mov, como tenemos aquí, ¿vale? QuickTime.mov y con él ya podemos editar tanto en Final como... Ya ha acabado y lo cerramos. Podemos editar tanto en Final como en Motion o cualquier programa. Ahí lo tenemos ya convertido. A .mov. ¿Ok? Muchas gracias, espero que os haya gustado y hasta el próximo videotutorial.